¿Hay alguien en casa? Tu fea cara me suena. Eres güey, ¿no? ¿Cómo coño se encontró a mi casa? Porque lo ponía en la pie de página... En la pie de página, ¿sabes? Del contrato. Miedo. Te he subestimado. Te crees tonto. Pensé que lo leyeras. La verdad que sí. Me gustaría aclarar algunos puntos. Es que me faltan de coeficiente para llegar a la talla media. Digo, porque... Es para... Para mirarte, cerrar los ojos y volarse la tapa de los sesos. Muy gracioso. Es que te estoy mirando los pies, tío. ¿Tenés unas zapatillas de dólar explorador? Sí. Adora a esa pequeña hija de puta. Revolsa maldad. Además, fue un regalo de mi madre. No te metas con mi madre. No la mires a los ojos. No la desafíes. No la lleves en la contraria. Fria unos platos. O te marcará de por vida. ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Cázala! ¡Cázala, güey! ¡Cuidado! ¡Qué sentimental! Ya, me parece que la última vez era puro postureo. ¡Que me contradigas, pedazo de mierda! ¡Que te reviento, Nalo! ¡Que te reviento! ¡Te reviento, Nalo! ¡Te reviento mucho! ¡Y voy! Joder, esto sí que no lo he echado en falta. Tu puta madre, joder. ¡Que no me insultes, payaso! No sé que me estás haciendo mierda. ¡Maldita hijo de desagradecido! ¡Sube aquí con el agente que pensaba que no pasa por la puta puerta! ¡Ya voy, mamá! Es que aquí se me ha presentado un pargada. A ver... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Otra pargada, Nalo! ¡Que se venden! ¡Sí! ¡Tanto que el infierno era un sitio! ¡Es que todo por su mala mano! ¡Ahora solo está lleno de putos fracasados! ¡Párselas! ¿Hablarís sobre mí? ¡Para nada! ¡Tú a callar! ¡Que era un puto egocéntrico! ¡No todo! ¡No todo gira en torno a ti! ¡Una somanta de palos sí que va a girar en torno a ti! ¡A ver! ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Hola mejillita! ¡Hola! ¡Hola! ¡No es nada más de austro! ¡Ya lo hemos! Pero vamos a tomar una vuelta. Vale pero... ¡Tengo casi mirado un poco! ¡Joder! ¿Quieres que te deis la otra? Si, por favor, igual me da Vale, ahora si, vamos Me da de la mano Vaya mano ¡Adolfo! ¡No te vayas ellos! ¡Que sigas cascato bien aquí! ¡Adolfo! ¡Adolfo! ¡Mira! ¡Compró la barrapán! ¡Que no hay! ¡De acuerdo madre! ¡Y Maritoñi! ¡Que se han gastado! ¡Si! ¡Habéis apagado la luz de tu cuarto, no! ¡Que luego llega la pastura muerta! ¡Y me cago! ¡Me cago! ¡Que no estamos en los baboyos! ¡¿Vale? ¡Una cosa! ¡Que mierda! ¡Una cosa un día que no vaya! ¡Que de mal a avisar! ¡La CIRR! ¡La Bari! ¡La Choni! ¡La que no conozco! ¡La Mandy! ¡La Taman! ¡La Sarai! ¡La Diffre! ¡Jessy! ¡Eso vea! ¡La Zorilla! ¡No! ¡La Soraya! ¡La Dévola! ¡La Dévola! ¡La Barra! ¡Esa del Twitter! ¡La Brilla! ¡La Estaba! ¡La Irene! ¡La Irene! ¡La Irene! ¡La Rocío! ¡La Angélica! ¡Sarai! ¡Inverno! ¡Se dirá! ¡Que nombre más raro! ¡Y la hermana! ¡La Eva! ¡La hermana! ¡Pedusa! ¡Erica! ¡La Vicky! ¡La Dola! ¡La Berta! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Meeeee! ¡La Mara! ¡Groya de mi! ¡Meeeee! ¡La Luflick! ¡A la puta! ¡A se la da! ¡La Rebeca! ¡La Zogu! ¡La Guanty! ¡La Casandra! ¡La Rosandra! ¡Y la ayudé! ¡No sé! ¡La Mara! ¡Ah no! ¡La... ¡Cobretita! ¡Pero eso demuestra que le hizo la Cobra! ¡No me tu eres tonto! ¡Por tu una mierda se hizo la Cobra! ¡La Gruya de Bruce Lee! ¡El Cangrejo Ruso! ¡Una zarigüella! ¡O un árbol de Navidad! ¡Vas a firmar el contrato! ¡Hostia! ¡No! ¡No sé! ¡No pensaba firmar! ¡Entonces para qué cojones vienes! ¡A ver! Es que mira, no firmar contrato primero. ¡Primero y último! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres muy corto de entendederas! ¡No te voy a pegar! ¡Te va a pegar mi madre! ¡Te dije que no te metieras con ella! ¡Va a venir! ¡Y te va a pegar! ¡Pero un agradecimiento! ¡Porque si te vas! ¡Y lo sabes! Pero tu madre estaba atascada, ¿no? ¡A ver! ¡Mira! ¡No me apegues! Aunque me hayas dicho que no me vas a pegar, te conozco. ¡Vale! ¡A ver! ¿Por qué cojones tienes que andar jodiendome? ¿Jodiendo a la gente? Mi barrio está cada vez más corrompido. Cada vez vienen más demonios a mi vida para fastidiarme. Desde ya hace mucho vengo aguantando esta mierda. ¿Por qué eres así, tío? Cabrón. Min-che pendejo. ¡Qué mierda! ¡Tienes la culpa! ¡Tatatatatata! ¡Cállate! En primer lugar te dije que no te pegaría y te metí. En segundo lugar. Me gusta pegarte. En tercero lugar. T Magic- sett前. hairst… Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Yo no tengo la culpa de toda esa mierda. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo solo soy el lado malo de las cosas. Esa es mi identidad. El ser y el otro que lo hace. ¿Y quién se supone que te creó así? Porque alguien te tuvo que crear, ¿no? No vas a ser malo de la noche a la mañana. Amiguita... No puedo ni decir su nombre. Ese que me culpó de todo. De haber pecado... Con su madre. Yo solo os ayudé a ser más conscientes. Antes de ser tan... Sumisos... Su realidad no se aleja de la que vivimos en mi barrio. El infierno. Es un calco. Solo que nosotros tenemos... ¿Cómo te diría esto? ¡A PAWA! O sea... Me estás diciendo que... Un barrio. Pero no vas a tener un barrio, tío. Sigo teniendo... Una duda. Es que... ¿Quién te creó así? Siéntate, hijo. Siéntate. Te voy a contar una pequeña historia. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡No! ¿Y este dónde ha salido ahora? Es que... No quiero ser el acaparador. Mi otro patrón quiere reírse de ti un rato. ¡Joputa! 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 Me dijo... Me dijo a uno... ¿Sabes qué? ¡Joputa! Y dije... ¡Hostia! ¡Joputa! ¡Si es que... Es dinero que está el diablo aquí! ¡Joputa! ¡Qué joputa! ¡Joputa! 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 Que no tenía ni idea de contar todas las cosas. Bueno, no tendrías que contar también. ¡Joputa! ¡Está bien, eh! ¿Eh? ¡Joputa! ¡Wive! ¡Wive! ¡Joputa! ¡Qué cara joputa tiene! ¡Joputa! ¡Vamos a acercarnos a otro, ¿no? ¡Venga, joputa! ¡Vámonos, joputa! ¡Vámonos, joputa! ¡Vámonos, joputa! ¡Joputa! 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 ¡Venga, мяс Andamira! ¡Vámonos y choputa, joputa! ¡Joputa! gota ¡joputa! ¡Se te ha caído la pastilla de joputa! ¡Joputa! ¡Joputa! ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡Pero esta es mejor, joder! ¡Aprendamos bien los cojones! ¡Yo no seré responsable si vuestros objetos de marijones no asimila en esta puta historia, joder. Si tenéis algún problema, consultadlo con mi... ¡Ah! 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 ¡Chiii! ¡Secretaria! ¡Vaya! Parece que el niño no viene con nadie, joder. Tiene cara de... ¿verdad? ¿Ah? ¡Chado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pero no disimules! ¡Disimula! ¡Pero no reacciones! ¡Reacciona! ¡Pero no saludes! ¡Saluda! ¡Ja! ¡Y recuerda! ¡No me muevo los hilos, Robert! ¡Chentusa, mueve! ¡Mueve, Chentusa! ¡Hola! ¡Cicla! ¡Hola, amigo! ¿Tú quieres un poco de coco? Yo tengo un poco de todo el color. Todos los sabores, todos los colores y mejores precios del mundo. Bueno, el hipermundo, por eso el mejor coco del mundo. Ya he vendido un poquito de coca. ¡Uy! ¡He dicho coca! ¡Ah! 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 Man! ¡I am the motherfucking genius for a land. In my last line, I was a genius. Now, I am the motherfucking genius for a land. I can eat you six and nine wises. The last one is my middle finger. ¡Ah! 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 Este es Robert. Y yo soy el diablo! ¡Joder! ¿Por qué vas a ser el diablo? ¿Tú lo que eres es un...? ¿Aha? ¿Aha? No. ¿Y así todos días? ¿Cómo se llama la película? ¿Pactando con, pactando con el diablo, joder? ¡Soy yo! ¿Para más de la voz? Pues consúltalo conmí. ¡Y esa frase es mía, joder! ¡Eres un fracasado! Cuéntame más. ¡Marche, sea la mierda, joder! ¿Ya has dado mi micro? Yo te vendo un micro nuevo, amigo. Bueno, bonito, barato. Al mejor precio, aquí lo tienen. ¿Te gacha? Y... Y... Como un pinto de perguela. Esto no preparas, deja de pintas oscuras. ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! ¡Lo garré! ¡No, no, de buke. ¡Apara más! ¡Irde! Sentimiento, tontomayas, aaaaaaah Das, porque estamos jugueteando con un frigo pie Vamos a por uno, eh, Pi Mira, no te haces un frigo Das Por el amor de esa mujer Y con un frigo pie Somos de primera Con un mismo destino Por el amor Pero yo se que ella me queda a mi Y que juega ¡Cuidado, Elpi! ¡Noooo! Ha muerto Creo que ahora se va a tomar un chamusca a los pies Si claro, se va a llamar, si Y yo, pues yo me voy a pillar un frigo pie Si claro, yo no sabe dónde está eso Bueno, la verdad que no Si claro ¿Me puedes decir dónde está eso? Tú lo sabes No voy a saber, yo Hombre, no lo sé, por eso te pregunto Si claro Tío, este tío es tonto algo Estás tocando la polla ya, eh Si, 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 si Voy a tocar la postura a mí, eh ¿Cómo que no te... hijo de puta? Ya, como me sigas tocando la... Si, 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 si Me vas a pegar tú, jaja Se está pasando ya este, eh Si, si, yo me va a pasar Y el diablo, ¿qué hago con este tío? Que niente la hostia es como si no hubiera un mañana Si claro, te lo vas a arrebentar tú Muy bien, ataca A eso lo llamamos pegado A, a, es que si me lo das que me duele Joder, tío, no le hago nada de mi mierda La verdad es que... La verdad es que los mierdas tienes que ni pegar un pedazo como la gente O sea, yo ya Sí, claro, yo ya 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 te vendo un frío, tío Deja la hueve, es un hermano De pequeño le enterraron a una mazmorra Y le pusieron a ver gran hermano Puto superpajo Es una colocen, ¿y tú? Lo mejor es una bravole Eso no es nada Cuando está resfriado, le salen los mocos por el ojete Jajajaja Cuando hizo sí, claro Soy divata solo La hostia schon que cierre su sucia bocaza Y a ti te gusta que te callen Bordal y fuerza, hermano La alimaña es el más chungo de todos. Si la ves, estás muerto. ¿Qué dinero, viejo? Mierda, he escupido. Tío, pues, cuando tolarte un poco se me puede apuntar ahí. Mira, mira lo lejos que va aquí. No, te he escupido, gilipollas. Tío, pues, sin cuidado, no sé, me puedes dar dinero. Mira, su normal mira, el de la flecha. Hola, ya pasa, pedazo de puta. ¿Queréis una guarrilla? Ey, por favor, ya hemos mucho tiempo para mojar el chum. ¡Pasame un mole, treinado! ¿Se da cago? Ese conejo me hace saltar de regria. Ciertos elementos en mi cuerpo. Eh, mira quién va por ahí. Es Giselle. Cupido, mételo un flechazo. ¡Claro! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Pero no te la lleves, joder! ¡Serás cabrón! ¡Claro! ¡Vamos a tirar! ¡Joder, alba! ¡Joder, alba! ¿Y alba? ¡Me gustas mucho, joder! ¡Permana también a mí! ¡Fíjate tú! ¡Qué voz tan sensual tienes! ¡Creo que la tengo en mis contactos! ¡Hagamos un trío! ¡Vale! ¡Tú fuera! ¡Pero Robert! ¡Robert! ¡Que te den, joder! ¡Robert! ¡Eres un pesado! ¡Me voy! ¡No! ¡No te vayas, Robert! ¡Joder! ¡Yo encima! Me parece que nos vamos ahí, antes de que nos metan un flechazo. Sí, mejor, antes de que te atravieses con mi cuerpo. ¿Te refieres al de la cabeza? ¡Tagámonos! Por esta vez, no te pegaré. Y no porque no quieras. Sino porque pegarte ahora, sería una finza para mi mano. Admítelo. Te caí muy bien. Mataos. Andámonos. ¡Pero idiotas! ¿Qué demonios hacéis? ¡Volver al trabajo! ¿No se supone que tú eras el diablo y controlabas el flechazo? Eh... ¡Praude! ¡¿Qué he dicho?! ¡Viene la rocajera! ¡Viene la rocajera! ¡Viene la rocajera! ¡Viene la rocajera! Esto sigue con el Colocop. Há...